José Jaime Muñoz Ya todo llegó a su final, ayer todo esto se acabó Aunque siempre te di mi amor, nunca te aprendí a valorar Cualquiera comete un error, cualquier hombre puede pecar Esta vez lo cometí yo, te juro no pensé en fallar ¿En dónde quedan tantas ilusiones? ¿A dónde mandas nuestro preciado hogar? Pensa un poquito que va a ser de este hombre, si por orgullo te piensas marchar Yo reconozco que he tenido amores, también acepto que como tú no hay más Ven, no destruyan nuestros corazones, ya perdóname, me duele en verdad Mira que un desliz tiene cualquier hombre, te juro que nunca pese fallar Ay si eres el motivo de mis canciones, jamás piense que te voy a cambiar Y si en la vida he cometido errores, con esos amores que vienen y van Te juro mi reina que entre esos amores, como tú no hay más Mira que un desliz tiene cualquier hombre, te juro que nunca pensé fallar Y el que nunca falla, José Pascuales López Con el alma les canta el doctor Díaz y sube la corción Cristian Rodríguez Si piensas que voy a olvidar, lo hermoso que hubo entre los dos No pierdas el tiempo mi amor, porque eso jamás pasará Lo siento fui yo el que falló, por eso quiero regresar Se queda entre tu corazón, nadie va a ocupar mi lugar Yo sé que tienes buenos sentimientos, por Dios te pido no vayas a acabar Lo que con sacrificio, amor y esfuerzo, hemos construido sin mirar atrás Sé que fallé y que por mí estás sufriendo Llorado y olvido quiero recuperar Tu gran amor, tu caricia y tu beso Mi amor no quiero verte sufrir más Vuelve mi reina que me estoy muriendo Te juro que no volverá a pasar Lucho Gómez, muchas gracias Ay tú eres la dueña de mis sentimientos Jamás piense que te voy a cambiar No me tortures más con tu desprecio ¿O cuál es tu empeño por verme llorar? No ves que por dentro me estoy consumiendo Porque ya no estás Vuelve mi reina que me estoy muriendo Te juro que nunca te sé fallar Ay tú eres la dueña de mis sentimientos Jamás piense que te voy a cambiar Pero nunca, nunca, nunca mi amor Vuelve mi reina que me estoy muriendo Jamás piense que te voy a cambiar Ay tú eres la dueña de mis sentimientos Ay tú eres la dueña de mis sentimientos Gracias.